¿Por qué la tendencia social es más audiovisual? Bueno, evidentemente sí. Creo que sí porque, claro, la tendencia social es hoy en día más audiovisual. Digamos que antiguamente existían los libros, existía el hablar, existían muchas cosas, pero hoy en día sí que me parece que el cine es una vía y es una vía por la cual la gente puede acceder a información que no tienen. No solo el cine, hoy en día quizás sea más los espacios de internet, pues eso, TikTok o Instagram o cualquiera de estas firmas tienen una repercusión brutal con los influencers. Entonces sí que creo que es una buena vía. El problema es cómo está acostumbrada la sociedad a recibir esta información. Estamos hoy en día con una inmediatez tan brutal que todo tiene que ser inmediato. Todo tiene que verlo y en medio minuto tienes que tener la información porque si no ya te aburre. Entonces, claro, de qué manera en el cine tú tienes que aplicar los guiones o desarrollar los guiones para que sean ricos para el espectador y mantener su atención y además darles una información que les haga que les haga aprender cosas o les haga replantearse cosas sociales o les haga tomar conciencia, pues ahí está lo complicado. Pero yo creo que sí que es un buen canal. Por desgracia, y digo por desgracia, así entre comillas, por desgracia tiene mucha importancia y mucha influencia. ¿Por qué? Por lo mismo que estaba contando, si tú no haces que la cosa sea divertida, el público desconecta. La diversión tomada desde el punto de vista tanto de comedia como desde el punto de vista romántica o porque cualquier, incluso el terror puede ser divertido. A los que les gusta el terror se divierte muchísimo. Entonces, claro, digamos que gracias a la comedia llegamos a mucha más gente. Y por otro lado también hacemos que las cosas sean un poquito más desenfadadas. Si se aborda desde quitándole un poquito de hierro a las cosas, no son tan plomizas. Entonces la gente creo que lo disfruta. Y por otro lado, en el caso de las películas de David Marqués, digamos que tienen una segunda lectura. Una segunda lectura que puede venir a posteriori o simplemente puedes ver la peli y no ver esa segunda lectura. Pero digamos que sí, que la comedia facilita y ayuda a que la gente pueda incluso ver personajes, sentirse identificado o no, pero ver personajes que a lo largo de su vida ha visto y que han estado en momentos muy delicados y muy comprometidos y tristes de su vida pero no por ello no han disfrutado de ir al bar con los amigos o de hacer cosas sociales o ya no sociales o salir a la vida con otro espíritu y que no se hundan porque las cosas le van mal, ¿no? Yo soy un documentafilo, un amante de los documentales, ¿no? O sea, me he inventado esta palabra, pero me encantan los documentales pero desde hace, vamos, creo que desde antes de que me gustase el cine incluso, ¿vale? Las pelis al uso. Me he tragado muchos documentales, me encantan los de naturaleza, los sociales, me gustan todo tipo de documentales. Lo que sí creo es que tiene muy mala prensa. Los documentales de la 2 o los documentales de, no sé, de Odisead, hay, digamos, un formato existente como muy estipulado de cómo tiene que ser un documental, aparecen los animales, una voz en off, tal, tal. Entonces, me parece que por desgracia ha habido muchos años en los que ese tipo de documentales se hacía y no había más. Cuando aparecen los documentales, los falsos documentales en los que de repente no sabes si está ocurriendo o no, o si están, se crea otro tipo de género. Y así, digamos que va evolucionando y el documental en sí, vamos, te aporta un realismo y una cosa que el cine es un poco más complicado vivirlo, ¿no? De repente decimos, ay, este actor, ¿qué real está? Bueno, en un documental el que está hablando es más real imposible. Entonces, sí que creo que es la vía idónea. De hecho, claro, creo que el problema donde radica es en el formato, en qué tipo de forma vas a darle o cómo vas a contar tu historia. Creo que no hay riesgo, no se asumen demasiados riesgos. Sí es cierto que están habiendo nuevas tendencias y nuevas propuestas y eso sí es interesante. Hay muchas más cadenas, hay muchas más plataformas, entonces hay más cabida para este tipo de proyectos innovadores. Pero yo sí creo que en el documental puedes contar absolutamente todo lo que se cuenta en ficción desde las vivencias personales, ¿no? Yo soy un gran defensor de los documentales. De hecho, vamos, o sea, mi objetivo es hacer documentales de las cosas que a mí me preocupan o me inquietan y hacerlos para que lleguen al mayor número de gente posible. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge este proyecto? A ver, mi madre es maestra, bueno, ha sido maestra de preescolar toda su vida. Mi papá era maestro, mi hermano es maestro, mi sobrina es maestra. Digamos que hay una gran trayectoria en la familia de profesorados, pero hay una cosa muy curiosa y es que mi madre, que ha sido siempre maestra de preescolar, cuando cuenta las cosas, las cuenta de una manera que nos quedamos, vamos, si estamos el domingo comiendo todos en casa, nos quedamos los mayores y los pequeños, nos quedamos todos mirándola y observándola como cuenta y como explica las cosas, ¿no? Y eso me hizo reflexionar acerca de cómo es capaz una persona hablando captar la atención de muchos, ¿no? Y entonces pensé, oye, y si, también porque lo había observado en algunos documentales, y si la persona que está contando algo no habla en castellano y habla en otro idioma, pues eso, le quitas los subtítulos o demás y te quedas mirando a alguien en su lengua nativa y te das cuenta que también hay un poder de atracción o un poder de hipnosis que te hace estar pendiente de lo que está contando, ¿no? Entonces me surgió la idea de, oye, pues voy a escribir un cuento y se lo voy a dar a leer a una persona que no, que hable en otro idioma, aparte del castellano, porque yo lo escribiré en castellano, y ella que me lo cuente en su idioma para ver qué ocurre, ¿no? Y yo soy muy de la casualidad, las casualidades llevan a las casualidades y eso me encanta, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a ver, voy a ver, estoy en casa, a ver, de las vecinas, de la gente que conozco así, y entonces me puse a hacer una lista con la cantidad de personas que hay extranjeras que nos rodean. Eso me hizo pensar en otra cosa, dije, claro, es que cuando se habla de inmigración siempre se pone en la tele o siempre se hacen documentales de gente que viene en patera, que lo sufre, que tal, y eso es verdad, pero ¿qué pasa del grueso de gente que ha venido a España o a Madrid, en este caso, y ha venido, pues eso, con un sueño, persiguiendo un amor o mil cosas? Y entonces, a raíz de ahí, empecé a contactar y fortuitamente, pues eso, aparecieron 15 mujeres en mi vida para este proyecto y entonces a todas ellas les grababa el cuento. El cuento a ellas se lo contaba yo y a la semana siguiente las grababa. Y entonces aprovechaba también para que ellas contasen sus recuerdos de infancia, sus experiencias, su vivencia, lo que quisiesen contar al mundo. Claro, son personas totalmente elegidas al azar. Con algunas sí había tenido algún vínculo porque hay alguna que es actriz, pero me parecía interesante también que aportasen. Hay gente que trabaja en embajadas. Y entonces, claro, se crea la magia. Cuando están contando cosas de su infancia referentes a su abuela, a la cocina de su abuela, a los juegos, y resulta que la mujer de, no sé, de China está hablando y tiene un paralelismo con la de Rusia, y tiene un paralelismo a su vez con la americana y tiene un paralelismo con la israelí. Entonces, ahí se crea, claro, luego editado, te das cuenta de que no estamos tan lejos unos de otros y que la infancia, o sea, la base de la infancia es común a todo el mundo. El amor a los padres, el amor a la comida, los olores de un mercado, o sea, los juegos, ahí se han, digamos que han confluido una serie de elementos que para mí han sido mágicos. Y a mí, no sé, el documental se lo he pasado a gente que no habla español, que son inmigrantes en España, a un chico de Ghana, bueno, gente que no habla español. Y la respuesta ha sido, por primera vez vemos un documental sobre inmigración, que no va de la inmigración, sino del desplazamiento humano, que da igual que hayas nacido en, no sé, en Perú, o hayas nacido donde hayas nacido, en Polonia, pero al final terminas viviendo en otro lugar, y al final, digamos que el mundo es un lugar de convivencia humana, no es, esto es mi tierra y aquí no venga nadie, ¿no? Al final, todo es riqueza. Y digamos que la historia del ser humano, precisamente, está marcada por esto. Y yo defiendo que el ser humano, en esencia básica, es nómada. Porque el punto de inicio era mi madre. Mi madre era la que contaba las historias o los cuentos, aunque mi padre también me contaba cuentos, pero como me los contaba mi madre, a mí me parecía ese punto de hipnosis que me parecía atractivo, ¿no? Entonces, digamos que el documental simula la hora de la siesta en la que el espectador es el bebé, entre comillas, se acuesta para hacer la siesta, y es la figura de la madre o la figura femenina la que le cuenta, o de la abuela, ¿no? Me había planteado también que fuesen hombres, porque, por supuesto, podían serlo, pero en todo este trayecto, a los tres hombres de a los que les pregunté, no les apetecía hacerlo. Digamos que partía de la base de que mi madre, vamos, de hecho está dedicado a mi madre el documental, y quería que la referencia fuese una referencia femenina. Yo creo que el mensaje tiene que ir muy arriba, ¿vale? Porque la sociedad al final se conciencia o no en función de la publicidad y de lo que se esté haciendo, y por gracia o desgracia creo que es influenciable. El problema son los organismos o los estatus superiores que dependen de la economía, de la política, de muchísimas cosas que se nos escapan a los ciudadanos de a pie. Yo siempre digo lo mismo, o sea, si nos conciencian para que cerremos el grifo y que no se desperdicie el agua, está súper bien. Ya no necesitaríamos ni siquiera que nos dijesen eso. El problema es que los lavaderos de coches siguen funcionando, las piscinas se siguen llenando, el agua de los ríos se sigue ensuciando, o sea, no hay control a los niveles grandes que son los que de verdad tendrían que decir espera un momento, vamos a hacerlo nosotros y la ciudadanía también, ¿sabes? Pero siempre me da la sensación que ponen en el ciudadano no, es que tienes que ser responsable con la luz y demás y después vas por la calle y ves edificios llenos de luces o ves estamentos públicos y no pasa nada. Entonces, claro, creo que a veces los dirigentes no están a la altura de la ciudadanía en cuanto a tomar decisiones, pues eso, más drásticas con eso, si hay una industria por automovilística o lo que sea, por mucho dinero que esté ingresando y demás no son capaces de decirle, oye, estáis ingresando mucho dinero pero estáis dejando todo hecho una piltrafa y estáis dejando muchísimos residuos que eso van a tardar muchísimos años en arreglar si no son capaces de, pues creo que ahí está el problema pero hay que seguir ahí picando piedra y seguir concienciando a la gente y seguir haciendo modelos que lleguen bien a la gente porque es una ventana perfecta el festival es una ventana es una ventana especial perfecta para poder contar lo que quieras además en un formato corto que no lleva demasiada complicación técnica puedes hacerlo con cualquier cámara hoy en día se puede hacer de fotos o de vídeo o de móvil hoy en día no tienes límites ni barreras eres libre de contarlo como y cuando quieras muchas veces nosotros nos ponemos las trabas no, no lo voy a hacer porque el día que lo haga quiero que sea no, no, no lo interesante es hacer hacer cuando ya estás metido ya está hecho entonces creo que una iniciativa como esta es fantástica para que haya mucha gente que pueda contar cosas cuanta más gente cuente cosas vivencias, experiencias más ricos seremos la sociedad y eso me parece que era así esta iniciativa lo que facilita es precisamente que haya gente que quiera o que simplemente tenga inquietudes y quiera exponerlas al mundo y le prestan una plataforma donde mostrar así que animo a que vamos, o sea si tienes una idea si tienes tiempo si te apetece a que cuentes tu historia si te sale mejor o peor da igual si te sale peor el año que viene lo intentas de nuevo pero animo a que todo el mundo haga sus proyectos y cuente sus historias y parte de su vida que seáis muy felices todos y que si tenéis inquietudes y queréis contar cosas hoy en día no hay no hay bloqueo hoy en día está la puerta abierta para que para que te comuniques entonces aprovechéis el momento y que y que nada y que ojalá podamos ver vuestros trabajos y que